Consomé de tilapena Hola gente Preciosos y preciosas, guapos y guapas Chulos y chulas Miren el día de hoy he vuelto a este lugar Que me da a mi mucha paz y tranquilidad Y felicidad de ver todo este Tilapión que hay por acá Miren Nos hemos venido para Tilapia el Sauce En Santa Ana, cerca del video que va para Metapán Pero miren, todo lo que van a ver En este video, ahí les voy a dar más información Si ustedes quieren venir Pero ahora pues he venido Para probar El caldo de tilapia Hace poco vino una creadora de contenido Por acá que se llama Aventuras con Yuri Ah no, ¿cómo se llama? No hombre, de verdad me olvidó Aquí con Yuri Lo más que es mi hermano Vino aquí con Yuri Y yo no sabía que aquí tenían el caldo de tilapia Si sabía que vendían tilapias así fritas Que son bien buenas Pero Mi hermana me recomendó ese caldo Así que ese video se va a tratar de eso Vamos a ver que animal de este agarramos Miren, vean que son Ay Miren, ese es ese que quisiera Vamos a hablar siempre de un poquito de este lugar De tilapia y el sauce Pero Vamos a probar entonces ese sopón Así que sean bienvenidos a una aventura Ahorita vamos a pescar Y luego les vamos a mostrar más la zona del restaurante Porque yo ya he hecho video aquí como dos o tres Pero ahora nos vamos a enfocar en el restaurante Porque eso nunca lo había grabado No había traído pistos para ir a comer Así que comenzamos pues Bueno, miren Aquí anda el anzuelo Ya pedí permiso Ya pedí permiso si puedo pescar Y La que pesque Ya voy a ver si me la llevo O Pido que me la preparen El plato De tilapia frita Con sus Menjurges O sus guarniciones De ¿Cómo se llama? De ensalada Arrocito Está en 8 dólares Y El caldo de tilapia Según me han dicho Vale 3 dólares Así que ya pedí permiso aquí Para ver si puedo Tirar el anzuelo Solamente que No en la parte donde está el estanque Aquí les voy a enseñar Aquí donde está el estanque No lo voy a tirar ahí O ya vamos a ver Sino que aquí Miren Aquí hay unas que como que se Como que se escapan Ah, pero ahorita se han ido hasta allá Me los ahuyentó Allá hay un poquito al revés Espérame Pásame la cámara Venga Me fijaron Ahí vos Y estas que saben de este estanque Se van aquí O no Sí Estas ya no No, pero Estas están en el carrillo No se van Estabas vos queriendo pescar No se van ¿Qué pasa la cámara? Hay cangrejos aquí también Y el puñe es usted Pues puñe Está grandecito ya Mirá ¿Qué cangrejos? Miren gente Estiré el anzuelo aquí Dije yo Para cazar mi propia Y lapia que me voy a comer Pero pueden ver el puño que hay Y no agarré Ni una No quieren agarrar el suelo Así que vamos a hacer Lo que vi en una película De Jean-Clan Van Damme Este Miren Aquí andan varios Con las manos Vamos a agarrar Ahí no me espino todo Aquí andan Miren Ay, ay, ay Con las manos Lo vamos a agarrar Ay, la toqué Esto está grande Ay Miren Miren Este animal A ver Jajaja Una puña Miren Agarrar esa La vamos a orientar Que se vaya por un lado Ay, guzul Se mambó Ay, se me mojó la cámara Y miren El puño Justos que andan ahí No agarré Ni una Y con la mano Para más No, gente Vamos entonces Ya que no agarré La tilapia Vamos a comer Consomé Les vamos a mostrar El consomé Que hacen aquí En tilapia del sauce Para que ustedes Pues puedan Ver Y si un día Vienen acá Si van para Metapan Pueden pasar A almorzar acá A echarse este taco De ojo Miren Y si usted Pide permiso Yo una vez Vine con mi papá Él se metió aquí Le prestaron una net Allá Ya vamos a ir Donde las venden Y él agarró Unas de aquí Y de aquí No las llevamos Así que se puede Incluso tiré el anzuelo Aquí Pero no quisieron Jajaja Vamos pues Que chulotona Pá 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 Miren Aquí estamos En el área Del restaurante Luego de haberles mostrado Me gusta bastante Por toda la Sombra Que dan los árboles Por acá Y aquí vamos a Probar Ya ha probado El caldo de tilapia Rey No más en la vida Pero ahorita estamos A punto Vémosle pues Y aquí tenemos Miren El menú De tilapia El sauce Ya que lo vamos a enfocar También En el restaurante Pueden ver aquí Este plato La tilapia Se mira Chola Camarones 12.50 Nosotros vamos a pedir De caldo De 3 pesitos Y también está El plato de tilapia A 8 pesos Entre otras cosas Que pueden ver acá Pinchos de tilapia Uy Camarones Al ajillo Uy Aunque me andan doliendo Doliendo el brazo Y el hombre izquierdo Ya os paro Pero ni modo Gente De todo modo Me voy a ir contento Bien comido Bien contento Vamos a pedir Entonces El caldito De tilapia Y una vironga Dijo que De todo modo El sábado De vacación Bueno Vamos a enseñarles El platillo No hombre Si mira De este efecto Mira Así mira Miren 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 Vaya señores Ya Trajeron el caldito Ya lo trajeron Miren Ya de tela Pero huele bien Te voy a dar la primicia Dele rey Dele rey Dele rey Miren Huele bien Y esta bien espesito Si miren Tiene que probado El caldo de tilapia Amayo Sabe como si hay tilapia Pero como que también fuera de sopa de tortillas O de camarón No Como sopa de tortilla con tilapia Miren Bueno pero Esta buena esta buena Dijale el limoncito Chilito Y Fuimos 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 Bueno y ahora vamos a probar Tiene que nosotros Pues ¿Está calentita o no? Dele rey Vaya pues rey Este es aquí Este es aquí el video Como le hace Nada más para que amarre rey Para que amarre Para que vaya amarrando Pruebele De una impresión ahí Para que amarre Nada más para que amarre rey Ay señor Gracias Que rica Esta buena Y Bueno Vamos a probar Esta buena Solo aclarando De que Si decimos que esta buena Es sincero Porque No es una publicidad No es una publicidad pagada Para limpiar esta Cuchara Tilapia Consomé De tilapia Esta buena Huele bien Huele a tilapia Vamos a probar Primero así Sin limoncito Y después La vamos a probar Se me ha hecho agua La cepilla Que rico está Está buenísimo Gracias Ven No es broma Pero está buena Yo la siento más Como también Inspirándole A un poquito Mariscado Pero está buena Yo le sentí como soborrita A un poquito Sí O más o menos Buenísimo Ay me camé Le vamos a chale un saludo Como este video va para la plataforma roja Entonces Démosle todo Miren 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 Sus compañeras Una Una No es ninguna Señora No pues si Ya para Por el calor ¿Estamos Por bechito Por bechito Señores No le hacemos mal a nadie Bueno pues Vamos a comer Bañado de miren Tompillita Bonita Pues estamos Nada más y nada menos Que en Tres pesos Tres pesos Tres pesitos Para gran plato de caldo Tres pesos Verdad ¿Qué más señores? Está bueno Está rico La tilapia es una especie de invasora En los ríos y todo Pero aquí son cultivos Y por eso nosotros la depredamos También va Es que La tilapia en sí Es fácil Es reproductora O sea Pero el río se va a decir Sí De hecho un dato interesante Es que En las peceras Le meten guapotes Para que le controlen Con dos tortitas fritas Y lo hacen Porque también Como Ponen el alevín Ya viene seleccionado Entonces Entonces El negocio Es que esas tilapias Crezcan para venderlas Pero Como también la tilapia Según he leído Cambia Su sexualidad Se reproduce Entonces Nacen más Pececitos Y cuando los Agricultores Tiran el concentrado Entre más hay Y hay pececitos Se comen el concentrado Y no permiten Que el concentrado Sea para la tilapia Que va a ir de producción Y evita que Que crezca Al nivel Que ellos quieren Para venderlo Entonces por eso Me tengo guapotes Porque el guapote Es un depredador De la tilapia De hecho El mismo es Por eso Medio ambiente Creo que ¿Quién es el que ve eso? ¿El cultivo O agricultura? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Protección de especies Caunas ¿Qué pasa? Ellos también Dan esas capacitaciones Con cuántos guapotes A cierta cantidad Yo estuve viendo eso El ministerio de agricultura Tiene que ser El que está en carga De darse A todos Una capacitación De cuántos guapotes Hay que meterle A cierta cantidad De tilapia Para que controle Indio comido Al camino Dijo aquel La gente Miren Sí Bonito aquí La recomendación Que les estamos dando Hay mucho Que venir a hacer aquí En Tilapia el Sauce Lo pueden buscar En Facebook Ahí también Pueden estar Al tanto De horarios Porque si no me equivoco Creo que cierran A las dos y media De la tarde Así que pues Pueden venir En Google Maps Tilapia el Sauce Pueden venir a ver Las tilapias Pueden venir a comprar Grandes tilapionas De tres, cuatro, cinco libras Pueden ir al lado De la piscina 35 dólares Para 15 personas Hacer las reservaciones Ahí en la página De Facebook Y pueden venir a probar Las ricas Comidas Como el caldo De tilapia O la tilapia frita Créanme Porque como les dije Anteriormente Al final me salieron 4,85 Porque fue Un caldo Más Pues la cervezuca Ahí que nos echamos Y la vinimos a pasar Bien La verdad que el ambiente Bonito Musiquita agradable Y el caldo Y el caldo Todo bueno ¿Qué le pareció? Riquísimo Recomendado Los panes chupos Si Que amanecemos No te preocupes Sabes que cuando andas conmigo Vos los pidas Vos los pidas Vos los chepe vlogs Nombre José Ventura vlogs Calidad Y hay la gente encima Con el servillado Por chepe Ya vamos a cambiar El nombre De la página Nombre Calidad Saludos Ahí a la gente De Turisteando Con Luis Eso es bello Nos vemos pues Hasta un próximo Video Reportaje Con Alex Salud